¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es una corvina que no está nada mal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, entonces, según... Según ahora es el protocolo, me toca corvina, ¿no? Y ya está. No, esta es una echoba. No, no, esta es una echoba. 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 ah está aquí, está aquí está aquí, está aquí otra corba otra corba yo, ya podía pasar el corba ya, ya ya podía pasar el corba ya 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 No, no, no. No, no.